Ingrid Betancourt deja mal parado a Gustavo Petro y lo califica de Pilatos. Le recordó el no lo críe de su hijo. La situación en varias zonas del territorio nacional continúa siendo bastante compleja, debido a los distintos incendios forestales que se vienen presentando en los últimos días, principalmente en los departamentos de Santander y Cundinamarca. Ante esas emergencias, el presidente Gustavo Petro confirmó esta semana la declaratoria de desastre natural en todo el territorio nacional. No obstante, le echó la culpa a los nuevos alcaldes y gobernadores de generar una especie de desorden de planeación para mitigar las alertas por las conclaraciones. Los alcaldes en particular y gobernadores deben saber que tienen que dirigirse, en caso de una alerta, al puesto unificado del mando central. Son alcaldes que llevan apenas estos días del mes de enero de gobierno. Algunos conocen los procedimientos, otros los desconocen precisó. Estas declaraciones provocaron todo tipo de reacciones y comentarios en las redes sociales. La descongresista Ingrid Betancourt aprovechó la coyuntura para volver a criticar al jefe de estado colombiano, al que comparó con Foncio Pilatos. Petro Pilatos, bombero sin plata, no es mi culpa. Leiva suspendido, no es mi culpa. Fuera para americanos, no es mi culpa. Vacunas desaparecidas, no es mi culpa. Despilparra, su mujer, no sabía. Lo financió un narcotráfico y FECODE, no es mi culpa. El hijo de Linke, no lo crie yo. Escribió Betancourt en X.